Hola a todos, bienvenidos. La semana pasada Linares acogió en esta ciudad a los mejores artistas urbanos concentrados aquí en Art Revolución. Hoy, esta mañana, nos encontramos con un artista de lujo, Paola Delfín, que nos llega desde Ucrania, donde ha realizado su último trabajo directo a Linares para dejarnos impregnado su arte en la ciudad de Linares. Autodidacta, trabaja como artista pintando desde los 16 años y le preguntamos quién es esa Paola Delfín. Hola, muy buenas, Paola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Te preguntamos quién es Paola Delfín. Cuéntanos. Pues, bueno, te cuento cómo empecé. Sí, tu trayectoria, ¿qué tal? Vale, pues como decía, soy autodidacta y pues siempre he estado como en contacto con el arte y siempre ha sido como una parte súper importante de mí y pues decidí que iba como a entrar más en lleno cuando tenía 16 años, como dijiste. Y pues bueno, en realidad nunca pensé que podía dedicarme a esto como tal. Quizás así es como nos educan más o menos. Pero bueno, pues seguí pintando siempre hasta que encontré como el mundo de los murales. Estudié un año de diseño gráfico que pues no me sentía muy contenta y decidí que iba a pintar nada más. Y pues empecé a hacer cuadros y pues como a echarle muchas ganas. Y encontré los murales por casualidad. Pero bueno, fue algo que me gustó un montón porque pues puedo no solo pintar, sino también como compartir un poco de lo que hago y lo que siento con la gente, ¿no? Y pues escuchar lo que piensan, sea bueno o malo, ¿no? Porque a veces también es como que, no sé, a la gente quizás no le parece algo muy común. Entonces también te pueden dar comentarios que quizás no son tan buenos. Pero es súper interesante como estar en contacto con las dos cosas que me gustan. Y poder viajar también con mi trabajo es súper bueno. Eso comentábamos, que vienes desde Ucrania y que has viajado prácticamente por todo el mundo, dejando tu huella, dejando tu arte, Londres, París, tu tierra natal, México, ¿cómo no? Cuéntanos, ¿hay diferencias para trabajar entre países, entre unos países y otros? ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Qué te inspira a Linares? Pues bueno, en España he tenido oportunidad de estar varias veces y me gustó un montón. Al final pues somos muy parecidos, ¿no? Entonces me siento súper cómoda podiendo hablar mi idioma para empezar. Y pues bueno, aquí pues está la gente súper amable y como que me impresiona porque a pesar de ser un lugar pequeño a comparación de otras ciudades, como que pues están en contacto con esto y como que no es algo que digan, ¿qué es eso? ¿no? Entonces pues me ha sorprendido que la gente está súper abierta así y lo valora. Y pues bueno, sí hay diferencia entre todos lados. Obviamente en mi país pues me da un montón de gusto poder pintar y poder estar haciendo cosas ahí, pero pues sí, no sé, en Ucrania ahora que dices pues es un lugar completamente diferente y pues es interesante ver que ahí sí la gente quizás no tiene mucho contacto con esto y es como algo súper extraño para ellos. Y cada lugar tiene algo especial y pues cada lugar tiene sus retos, tanto de clima tal vez o pues no sé, pues quizás no es tan fácil conseguir el material, etc. pero pues cada lugar es súper interesante poder estar y es increíble. ¿Qué te inspira? Cuéntanos, Paola, porque te hemos observado dibujando en Linares y hemos visto que siempre escuchas música. ¿Podemos preguntarte qué escuchas? De todo, no hay algo específico, tengo de todo, ¿no? Música de mi país y música súper rara a veces que solo yo escucho. Supongo que te inspira todo esto. Claro, sí, ¿no? Pues está súper divertido poder estar escuchando lo que me gusta y a la vez pues pasa gente y me platica y pues me inspira. Trato de ver todo, ¿no? Lo que está rodeándome y pues de ahí siempre puedes encontrar cosas interesantes. O sea, no es algo en específico, pero pues bueno, de todo, sí. Muy bien, ¿visitaste Linares? ¿El arte urbano, la ciudad? Claro, claro, pues sí. Pues bueno, obviamente pues Belín, que es mi amigo y su esposa que me invitó acá, pues obvio conocía mucho de sus obras y pues verlas en persona ya está súper bueno. Y pues sí, di una vuelta, ¿no? Conocí, tal vez me falta conocer, pero conocí un poco, obviamente ya sé de la historia y pues me siento muy a gusto acá. ¿Para cuándo volver por Linares? ¿Próximo proyecto? ¿Próximo full? Pues estás invitada. Pues claro, me encantaría. ¿Próximo proyecto que tengas? Pues voy para Barcelona, que ahí también ya he estado varias veces y pues también me siento bien a gusto ahí. Y después voy a Holanda y bueno, ya después vuelvo a México y seguiré haciendo algunas cosas ahí. Y pues salen varios planes, que ni yo luego sé cómo organizar mis planes. Viajando, viajando mucho por el mundo. Cuéntanos un poco, ¿qué nos has dejado en Linares? Porque vemos aquí una figura, vemos en tu obra figura femenina. ¿Es una fuente de inspiración? Sí, pues me interesa mucho la figura humana en general, pues me enfoqué mucho a la figura femenina, pero estoy tratando como de evolucionar un poco ahí, intentar cosas nuevas. Quería hacer un concepto que tal vez solo yo lo entiendo, pero bueno, del otro lado de este cubo pinté una chica, que bueno, todo se va a conectar como por plantas, pero quería también, leí un poco de la historia de esta fuente. Y pues bueno, sé que esta fuente alimentaba a cástulo de agua, entonces pues por eso está como la figura, solo yo lo entiendo, pero como que quise poner esto y quizás todo el mundo dice, ¿por qué está al revés? Pero bueno, es como indicando que quizás aquí estuvo el Imperio Romano en algún tiempo, pero pues ya no está, ¿no? Pero como que sigue ahí algunas cosas, pues al final siempre va a haber influencias de muchas culturas. Muy bien, muy interesante, dejando un poco de la huella de la historia de Linares. Muy bien, Paula, pues un enorme placer conocerte y mucha suerte y éxito. Gracias a ti, gracias, nos vemos muy pronto, gracias.